¿Quiénes fueron los responsables del secuestro de Jorge Ríos? ¿Cómo lo mataron finalmente? ¿Cómo fueron las negociaciones y las charlas, si es que existieron? Y las evidencias que fueron recogidas a partir de este episodio. Documentos Telediario nos presenta este informe especial de la mano de Fátima Garay. Fátima Garay 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 Fátima Garay